Atención vecinos de paraíso, llegó Cabletica. Aproveche nuestra promoción de apertura, suscríbase a Doble Play de Cabletica, cable e internet al mejor precio. Nuestros ejecutivos se encuentran en la zona, contáctelos a los teléfonos 5719-8251, 5700-1134 o al 1177. Suscríbase ya y aproveche nuestra promoción de apertura con instalación gratis. Atención vecinos de paraíso, llegó Cabletica. Aproveche nuestra promoción de apertura, suscríbase a Doble Play de Cabletica, cable e internet al mejor precio. Nuestros ejecutivos se encuentran en la zona, contáctelos a los teléfonos 5719-8251, 57001134 o al 1177. Suscríbase ya y aproveche nuestra promoción de apertura con instalación gratis.